Hola, gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Rosana y hoy voy a compartir contigo mi receta de jabón de manzanilla. Este es un jabón muy bueno para la piel y este colorcito amarillo que ves no es un color artificial, esto es el color que he sacado de las flores de la manzanilla. Espero que te quedes, que me acompañes porque no solamente te voy a compartir mi receta sino también te voy a dar un truquito para que sepas qué es lo que tienes que hacer si es que quieres hacer más o menos cantidad de jabón de la receta que yo te estoy ofreciendo. Espero que este vídeo sea de tu agrado y si es así regálame un me gusta, suscribite a mi canal si aún no lo has hecho y compartí este vídeo con todas las personas que creas que este vídeo les puede llegar a ser de utilidad. Puse a derretir mi glicerina, yo tengo 1 kilo 700 esto equivale a 60 onzas, lo voy a derretir a baño de maría con el fuego bajo y le voy a incorporar media taza o media copa de manzanilla deshidratada, voy a ir moviendo esto a cada ratito para que la manzanilla suelte sus propiedades en la glicerina. Cuando esté ya derretido vuelvo con el resto de la receta. Como ves ya tengo la glicerina derretida, cambio el color por las flores de manzanilla, eso es lo que yo quería, no solamente que suelten el color sino también las propiedades de las flores. La flor de manzanilla es una flor muy buena, es desinflamante, calmante. Lo que voy a hacer ahora es colar esta base de glicerina porque si puedes ver las flores todavía tengo muchas, entonces no quiero que el jabón se me vuelva muy agresivo a la piel. Entonces voy a pasar esto a otro recipiente para poder trabajarlo. Vamos a ver si no hago un desastre. Como te dije yo estoy haciendo un kilo setecientos ¿verdad? De glicerina. No tienes por qué hacer esta cantidad, puedes hacer menos o puedes hacer más. La única cosa que tenés que tener en cuenta es que cada vez que vayas a hacer jabón de glicerina, no le podés agregar de aditivos más que el 10%. Yo tengo, como te dije, sesenta onzas o un kilo setecientos ¿verdad? Entonces para esto yo no puedo usar más de ciento setenta gramos. Para esos, para ese kilo setecientos no puedo usar más que ciento setenta gramos de aditivos. ¿Cuáles son los aditivos? Los aceites, las mantecas, todo lo que le vayas a incorporar a esta glicerina. Yo puse más cantidad de glicerina de lo que necesitaba porque como lo voy a colar, mucha de la glicerina se va a quedar pegada en la flor ¿verdad? En las flores de manzanilla. Quiero que pase un poco de esa parte amarillita de la flor porque es muy bueno para la piel, pero tampoco quiero usarlo todo. Ahí ya es suficiente. Igual las flores ya soltaron todas sus propiedades. Voy a mover. Como ves, está de color amarillento. Y huele muy rico. Huele a las flores. Ahora voy a empezar a agregar los aditivos. Como te dije, no puedo usar más que un 10%. O sea que yo no puedo usar más que ciento setenta gramos de aditivos. Tengo, esto es kylen clay, es una arcilla blanca. Esto es muy bueno para destapar los poros. Yo lo que voy a hacer es usar una cucharadita. Voy a ir moviendo para incorporar. Ahora voy a agregarle. Aceite de abocado. De esto también le voy a agregar una cucharadita. Y muevo. Siempre muevo muy bien para que todo se incorpore. Perdón que tengo a mi hija enferma. Pero no quería dejar de subir un video. Otro de los aditivos que voy a usar es manteca de karité. La manteca de karité es muy buena para suavizar la piel. Aquí tengo casi unos 15 gramos. Como te dije yo en este kilo 700 no puedo usar más que 170 gramos de aditivos. Igual si yo peso todos mis aditivos no llego ni a 60 gramos con todo porque la manzanilla que usé ya se la retiré a la glicerina. Quedó muy poquito de eso. Está espesando. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregarle miel. Voy a agregarle una cucharadita de miel. Miel de abejas. Cuando uses miel en un jabón tenés que tener mucho cuidado. No uses mucha cantidad porque la miel a pesar de ser muy buena para la piel te puede arruinar el jabón por completo. Entonces vas a usar ya cuando el jabón está espesando vas a usar poquita cantidad. Ok, yo para este kilo 700 usé una cucharadita. Eso no llega ni a 10 gramos. Ya le puse el aceite de avocado, la miel, la arcilla blanca, la manteca de karité. Y ahora le voy a agregar aceite esencial de árbol de té. El aceite esencial de árbol de té es excelente para la piel, para las personas que tienen acné, dermaquitis, es muy buena. Pero no podés usar en exceso porque más que un beneficio lo que va a hacer es hacerte un daño a la piel. Tampoco, nunca uses aceites esenciales puros. Siempre tenés que diluirlos como lo voy a poner aquí en el jabón ahora. Mi jabón está bastante espeso. Voy a tomar la temperatura primero. Está a 135 grados o 56 grados centígrados. Esa temperatura está bien para echarle el aceite esencial. Y le voy a agregar como unas 20 gotitas. Primero voy a empezar con 10. Huevo muy bien para incorporar. Y le voy a dejar solamente esas 10 porque ya huele muy bien. Los aceites esenciales son muy buenos, pero nunca, nunca abuses de ellos. Yo te voy a dejar la receta en la cajita de información del video. Y ahora abierto en mi molde. Como ves, me sobró un poquito de jabón, pero no importa. Voy a mover un poquito para que salgan las burbujitas de adentro. Y lo voy a dejar enfriar. Una vez esté frío, lo voy a cortar. El jabón ya está frío, ya está seco. Yo lo desmoldé. Porque me cuesta bastante retirarlo del molde. Este jabón es un jabón muy duro. Y pasó mucho trabajo para sacarlo de este molde. Entonces lo hice antes de empezar a grabar. Para mostrarte la calidad de jabón. Este es un jabón muy bueno. Como puedes ver, tiene los pedacitos de la flor de manzanilla. La parte amarillita es un jabón seco. Como te digo, es duro. Aquí arriba, no sé si puedes apreciar las burbujitas que tiene. Hay gente que le pone alcohol para retirar las burbujitas. Pero yo prefiero no hacerlo. Porque la verdad que estas burbujitas que tiene no afectan en nada la calidad del jabón. Este es un jabón muy bueno para la piel. Como te digo, es un jabón muy duro. Huele muy rico. Y es muy nutritivo. Yo lo voy a cortar para que lo veas como se ve por dentro. Este jabón se pone súper duro. Yo subí una receta también de jabón de coco. Que te voy a dejar el enlace para que lo veas por si aún no lo has visto. Como ves, como te dije, mira el jabón. Por dentro se ven los pedacitos de flor. Es un jabón muy bueno. Ojalá que te animes a hacer algo así. Sé que no te vas a arrepentir. Este jabón lo puedes regalar. O lo puedes usar con todos los integrantes de tu familia. Este es un jabón muy, muy bueno. Te lo recomiendo. Como te digo, un jabón súper seco. Súper seco. Huele muy rico. Espero que te animes a hacerlo. Y que me cuentes si lo hiciste, qué tal te fue. Déjame en los comentarios. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, déjamelo saber que con mucho gusto te voy a responder. En la cajita de información del video te voy a dejar la receta. Y también dónde compro los ingredientes para mis jabones. Que tengas un bello día. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto si Dios quiere. Chao.